Hola, estamos acá. Llegamos con lo último. No sé cómo bajamos ahora, ¿eh? Queda la mitad de batería, pero ya está ahora. Sí, ya está. Y Julio que está grabando el segundo final. ¿Por qué es Julio? Julito Maestro, Julito Maestro. ¡Santo! Esto va a estar en Argentina para hacer esto. Estamos en la cumbre. Sí. No lo puedo creer. No, yo tampoco. Hora oficial 13.36 del 5 de mayo. Llegamos. ¿Mayo? Abril. Marina, Miriam, Mariana y yo. Me adelanté un mes. El santo, por supuesto, ¿no? Gracias, el Tano. Bueno, el Tano, si no fuese por el Tano que nos alentó que sigamos. No seguíamos ni en pedo. Lista de la cumbre. Ahí voy. Ahí voy. Termino esta vista. Un poquito para desayunos. Bueno, es raro.